Hola amigos de YouTube, estamos aquí en el festival de Cine Función en Corto que se lleva a cabo en la bellísima ciudad de Guanajuato. Es muy chido el festival, tiene cosas muy interesantes. Los cortos son de la interfacional, los invitados también. Y deben de verlos porque tienen muchos contenidos de carácter multitemático porque hay de todo, desde lo más alternativo hasta lo más informativo, cultural, documentales. Entonces realmente es un mundo visual que pueden explorar aquí, entonces es muy recomendable para todos ustedes. Vengan el próximo año, siempre hay un país invitado. Todo este año es la India y es iChill, la inauguración ayer está muy bien. Es todo, adiós amigos de YouTube.